Música José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Música Muy buenas tardes afición deportiva Ya nos encontramos listos una vez más desde La ciudad O de la parroquia La Iberia, así es la cosa En el cantón El Guabo Donde les estaremos llevando lo mejor del ecuabolismo En esta tarde deportiva Donde se está enfrentando El borrego versus La hormiga y les recordamos Como están conformados Los tríos Por un lado juega el borrego Clotario y la plaga Mientras que por otro lado lo hace La hormiga, el pollo Y casacay No pues sin antes darle gracias a Jehová Nuestro Dios Que nos permite hacer esta transmisión Desde esta bella ciudad O desde esta bella parroquia Y a todos y cada uno Pues de los que se han dado cita Hasta este lugar Y como no decir Pues a lo largo y ancho De nuestra patria ecuatoriana Y a nivel del mundo Les enviamos cordiales saludos Arrancado el encuentro deportivo El borrego versus La hormiga Y les comunicamos pues Que la red Tiene 2 metros 82 centímetros Punto para el borrego Alza casacay Se eleva la hormiga Le pasan la bola Nuevamente el turno es para el borrego Trata de ponerla Cierra muy bien la hormiga Estira su mano ahí Trata de ponerle al borrego la bola Pero el borrego cierra muy bien Nuevamente le pasan la bola Abre el marcador 1 a 2 Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Así es que ya sabes No te olvides de suscribirte a este canal Dame un like Comparte los videos Y comenta Que te estaremos saludando En el próximo video Así es que ya sabes Estate pendiente Hoy saludaremos a los que han comentado En el video anterior 2 a 2 el marcador 2 a 2 el marcador Un borrego Trata de ponerla Veremos No llegan Sí señores Cambio Les recordamos que la hormiga Cuenta con 16 años Señoras y señores Se eleva la hormiga Y le hace un sombrero mexicano Pues a borrego Bate 4 Recibe 2 Clotario alza el balón El borrego se eleva Señores Y lo observa Que se quedan rezagados Los muchachos Y termina Colocando ese balón Al ángulo Ya se prepara Clotario con el servicio De saque Recepta Casacay Eleva el pollo El servicio Y la hormiga Que la deja muy cortita Ya se prepara El pollo En la rescisión La plaga Alza Clotario Esa bola El borrego Se eleva Y le pega Señores Casacay No puede contenerla Seguimos saludando Pues a lo largo Y ancho De nuestra patria Ecuatoriana Y nivel del mundo Les enviamos Cordiales saludos A todos los suscriptores A este canal Y a los que aún No se han suscrito Los animamos Para que lo hagan El mejor Contenido Los mejores videos Y tu respectivo Saludo por cierto Bate cuatro Recibe tres Saludos para el ex Snyder El borrego También Para Clotario Y también Pues para la plaga Que está jugando En este momento Por allá Los otros saludos Para la hormiga Para Pollo Bueno en fin Enviamos también Los otros saludos Para Casacay Se prepara la hormiga Y le pega Señores Llegará Sí señor Salvan ese balón Que hermosa Vea Esa linda plancha Que se bota ahí Termina colocando ese balón Al medio Señores 4 a 4 El marcador Ahí están haciendo la jugada Clotario Y sus compañeros Gracias Si llega el borrego Y se eleva Y lo observa corriendo a la hormiga Pues termina colocándole a su poste Bate 5 Recibe 4 Marcador en el encuentro Llega muy bien Kazakay El retorno de Kazakay a las canchas Saludamos esta vez A Danilo Pazmiño en Ambato También pues a Jonathan Heredero Que hoy está cumpliendo años Le enviamos cordiales saludos Y nuestras felicitaciones A Edson Carranza A Anderson Chasiloa en el Valle de los Chillos Y a Gisela Les enviamos cordiales saludos Sigan pendientes que estaremos saludando al resto que falta Ya se prepara la hormiga Y la sienta muy bien al medio Le pasa a Clotario el balón al borrego Y también pues le pasan a la hormiga pero termina cayendo Igual a 5 el marcador 5 para cada trío Partido full de apuestas Un buen partido Ya se eleva el borrego Y le pega Kazakay contiene muy bien ese balón Espectacular partido señores Alza Clotario el balón Se eleva el borrego Y bien pegado señores Claro Marcador en el encuentro Bate 6 Recibe 5 Kazakay alza el balón La hormiga Deja ese balón Atrás del centro largo prácticamente Seguimos saludando a Miguel Condo en Paute A Cris Lema en Riobamba A Henry Vadillo A Jonathan A ver A Henry Vadillo Jonathan Por Jonathan E. en Los Lagos A En Imbabura A José Romero en España A Henry García En Milagro A Freddy Váscones También para Luis Vázquez En Cariamanga Nuestro cordial saludo Se enreda ese balón Queremos recordarles algo por cierto Pues que la hormiga cuenta con 16 años de edad La estatura les quedamos debiendo Porque dice que no se acuerda El borrego Mide 1,71 Así es que para los que preguntan La estatura de los jugadores Ahí está la información Ya informamos el marcador Bate 8 Recibe 6 9 con este señores Bien servidita esa bola Y el borrego Que termina colocándola Trataba a borrego Con ese mal De poner esa bola Pero Lamentablemente se queda Bien cortita Pero ahí está Anticipado Decía Casacay ¿Cuál es mi hijita? 6 a 9 el marcador Se le pasa el balón al borrego Ya se eleva el borrego Nuevamente Está un poco malo el servicio Dice el borrego Marcador en el encuentro 10 a 6 Ya se prepara la hormiga Perdón El pollo Con el servicio de saque Borrado señores Un punto por jugarse Mala bola Cambio Regala el borrego Ese balón Bueno pues señores Ha terminado Este primer set Donde obtiene El triunfo La hormiga Seguimos pues Saludando A todos quienes Tienen el agrado De comentar estos videos Aquí Y esta vez Por los saludos Para Andrés Briones Y Steven Santana En Santo Domingo También nuestro saludo Para Karina Tenesela Para Andrés Para Andrés Zimbaya También A Zimbaya Sí exactamente Para Chelo Suárez En Santa Rosa En sus canchas Para Richard Guaman Más conocido Como Locos por el Vole Para Chris Han 24 Para Esteban Terpes En Quito Para Bayron Ramírez En Piñas Un saludo Un saludo También dicen En el batallón Del suburbio De parte del Pollo Sí señores Ahí están los saludos Para toda esa linda gente En verdad Pues allá En el Guayas En Loja En mi tierra Claro por supuesto En Santo Domingo Bueno en Quito En las 24 provincias De nuestra patria ecuatoriana También por acá Piden saludos Para Collao Dice Ahí les enviamos Los saludos De parte de un amigo Se prepara Kazakai Con el servicio De saque Recepta el borrego Al saclotario Ya se eleva El borrego Trata de dejarla cortita Saca muy bien La hormiga Ahora nuevamente El turno Es del borrego Trataba de dejarla Muy corta Y es un punto ¿No? Sí señor Punto para Kazakai Diría para Kazakai Decía porque Él estaba batiendo Sí señores Punto para la hormiga Llego señores Está en llego No te olvides De suscribirte A este canal De YouTube Ecuaboli José Barba De seguirnos En Facebook Instagram Twitter Ecuaboli José Barba Página Oficial José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Seguimos saludando A esa linda gente Que ha tenido El agrado Pues de Suscribirse A este canal Nuestro saludo Y nuestro sincero Agradecimiento Marcador en el encuentro Bate dos Recibe cero Ya no llegaba Pues el pollo Ahí El pollo Lo mejorcito De la Iberia Ya abre el marcador El equipo Del borrego Trata de sentarla Nomás la hormiga Pero está Atento Y clotario Se anticipa Muy bien El clotario A la jugada De la hormiga Y ahorita Aprovecha la hormiga Colocando ese balón Ya que lo ve Al borrego Que se retrocede Cambio señores Ya no llega El clotario Tiene una pequeña confusión Entre jugadores Se prepara el pollo Con el servicio De saque Ya receta La bola El servidor Del borrego El volador Del borrego Seguimos saludando También Ariel Castillo A Freddy Pums Dice A Brian Andrés En Cuenca Date atento A tus saludos Que ya te estamos saludando A todos los que comentan Les enviamos Cordiales saludos En este próximo video Estaremos pues Cogiendo los mejores Comentarios Por si acaso Ya se empata El marcador En este segundo set Dos para cada trío El borrego Se prepara Con el servicio De saque Ya receta El balón Casacay El pollo Que alza Ya se eleva La hormiga Tomando viada Le pega muy bien Señores Cambio Espectacular Pegada Por parte De la hormiga Que no lo vea Un oso hormiguero Porque se lo come La hormiga Señores 3-2 El marcador Saludamos A este público Que se ha dado cita Hasta este lugar Por acá Por acá Por acá Ahí está la gente Trataba de colocar La hormiga Pero Se anticipa Pues Plotario Y saque ese balón Dos a tres El marcador Cuatro a dos El marcador Pierden esa bola Punto Para el borrego Y el marcador Y el marcador Cinco a dos Tres Sí A cinco El marcador Tres a cinco La red Señores Cuatro a cinco Increíble Increíble señores Se iguala el marcador Cinco Para cada trío Ya se prepara Marcos Más conocido Como el pollo Como el servicio De saque Termina botándola Afuera Y le cede El cambio Al borrego Punto Para el borrego Marcador Seis a cinco Siete a cinco Siete a cinco El marcador Cambio Cambio Y cambio Sumo un punto más Para la hormiga Y es el punto número Seis señores Siete a cinco El pollo que se queda en la red Para el señor árbitro señores La agarrada dice de Casa Cádiz 8 a 6 Ya se encuentra en el marcador 7 a 8 Segundo set También pues seguimos saludando en esta vez A Alexander García Y a Carlos Herrera en Quito Y a todos los que de una u otra manera ven estos videos A la linda gente de aquí De la Iberia A la gente del Guabo A la gente de Santa Rosa, de Cabo de Lampa A la gente de Casa Cádiz Claro ahí está, ahí está Casa Cádiz también Él vive por allá A la gente de Piña, Saruma, Portobelo Minas Nuevas A la Lamor Pindal En la parte alta pues en Pacha Nuestro saludo en Minas Nueva A los machos En Pacha A don Fernando Torres Soy Juan Ando A Carlos Kiko Y a su familia que ven estos videos Bueno en fin Pues a las leyendas del Ecuador El Negro Rodolfo A Chino García A Juan Romero A la Reina Bueno en fin Son muchos que en verdad pues ven estos videos Y gracias pues a ellos que Y a Dios primeramente A Dios primeramente Gracias y a todos los que De una u otra manera pues hacen este lindo deporte Con identidad ecuatoriana pues Y estamos donde estamos pues Llevamos algunos miles de suscritos Le damos gracias a Jehová primeramente Porque Él es el dador de vida Alabado y bendecido sea su nombre También para su ayuda espiritual Tenemos una página De Facebook y de Youtube Llamada La Voz de Dios Donde les estamos llevando Los mejores mensajes Con los mejores predicadores Mensajes que te ayudan espiritualmente Para tu crecimiento Para tu ayuda espiritual en cualquier área Así es que ya sabes Visita las páginas Ahí está la descripción por cierto Al final del video En la parte de abajo Vas a encontrar El La información Se eleva el pollo Trata de dejarla corta Llega muy bien el cotario Eleva el servicio pues El servidor El volador del borrego Que le hace como servidor Ahora nuevamente El turno es para la hormiga Veremos si llega el cotario Si llega Claro Bien puesta Ya va la orden el señor árbitro Espectacular Batida de cotario Por poquito Le pone la bola A Kazakai Está muy reñido Este encuentro señores 9 a 7 Espectacular partido Bien fuerte Bien fuerte esa bola Muy buena pegada De parte del borrego Y es el cambio para él Saludos para Francisco Obaco Más conocido como el Wonder Ray Para mi esposita Rosita Que siempre me anda acompañando En estas transmisiones Para Mercy Cecilia Obaco Para José Luis Barba Para Gina Barba Para Karina Barba Para Mauricio Zambrano Barba Más conocido como el Toche Cierra muy bien el borrego Estira la mano Y llega Pollo que se volaba Se pegaba una voladita Como pollo Pero no ha sacado ese balón 9 a 7 el marcador Bien cortita esa bola Al estilo la caída de la hoja Claro O la hoja caída Que da lo mismo Ya se prepara Clotario Con el servicio de saque A la gente de Italia En Pamplona Pamploma Italia Enviamos saludos también Así es la cosa A Chug Norris También le enviamos saludos Por cierto Punto señores Punto de batida Borrado señores Un punto de batida De Clotario Fuerza señores Punto Sigues Sumando El equipo de la hormiga Y este es el punto Número 8 Dice mi asistente De cámara Señores Mi esposita Rosita La más bella La más hermosa Ahí está la barra Ahí está la barra Se le encuentra la hormiga Esperemos Ay señores Que espectacular Palomita señores De parte del volador De el borrego Se pone espectacular Este partido Se pone muy bueno señores 9 Ha borrado señores Con la transmisión De tu servidor José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Espectacular Voladita Que se pegó la plaga Pues por cierto No nos recordamos Como era su apodo Pero ya nos acordamos La plaga De que lo acompaña A el borrego No te olvides de suscribirte A este canal De dejar tu comentario Que es muy valioso Estaremos saludando En el próximo video A los que Tengan el agrado De comentar Y por supuesto A los mejores comentarios A la gente de Gualaseo Enviamos saludos La cancha de la mina En Cuenca A Orlando Cabrera Bueno en fin Saludamos A Gualaboli Cracks Patricio Punto señores Para El equipo De De la hormiga Decía Estaba un poquito Distraído Porque el balón Se venía por acá Casi me tumba La cámara Pero bueno 10 a 11 Es el marcador Señores Ha terminado Este segundo CEP Donde obtiene El triunfo Pues El borrego En instantes Volvemos Arranca El tercer CEP Señores Dale Aprovecha Kazakai Caña Este balón Y hace el punto Número Uno Marcador en el encuentro Bate Dos Recibe Cero Cambio Cambio Cero Dos El marcador Uno Uno A dos El marcador De loops De la mo 얘 Un Entonces Perdón Perdón Lo Co 3-1 el marcador Bate 3 recibe 1 Para el señor árbitro porque la hormiga topó la net Y el punto es 2-3 Se revolcaba pues la plaga Y no lograba controlar ese balón Parejito este partido señores La juventud versus la experiencia señores Para el señor árbitro dice que se le ha quedado al pollo Se empata el marcador 3 para cada trío Se eleva el borrego Trata de ponerla, sierra muy bien el pollo Nuevamente el turno es para el pollo Llegará Sí señor, buen acompañamiento Pasa la hormiga, le toca solamente pasar Nuevamente el borrego se eleva y le pega señores Y termina Pues haciendo un punto a su favor Y es el punto número 4 Dice mi asistente de cámara Ya se prepara Clotario con el servicio de saque Por cierto Benjamín Mosquera se llama Más conocido como Clotario en el mundo del ecuabole Salvan Salvan señores, no salvan ese balón Venía la plaga a salvar ese balón y Clotario se la quita Y es cambio a favor de la hormiga Alza Damian Kazakai Sí señor, ha topado la hormiga, la red Por ahí apreciamos un letrero que dice El deporte es algo claro Y cómo no practicarlo pues Importante Centro largo Cambio, cambio están estos guambracuna Guambracuna significa muchachos para los que no saben quichua Se prepara la plaga con el servicio de saque Recepta Kazakai Alza el pollo La hormiga que coloca ese balón Le pasan la bola al borrego Y la hormiga que termina colocando ese balón Muy buena batida de parte de Clotario Veremos si llega la plaga Si llega Punto señores 4 a 6 el marcador Por poquito llega la hormiga Tremendo esfuerzo Pero bueno El intento También vale ¿Qué hay? ¿Qué hay? Espectacular batida, pues, de... ...de Clotario. Regala la bola y se queda, pues, la plaga. Bate cuatro, recibe seis. Le pasan el balón al borrego. ¡Vamos! Señores, espectacular plancha de parte de la hormiga, como ustedes pudieron apreciar ahí. Ya se eleva nuevamente el borrego. Espectacular este partido, señores. Termina colocándolo. ¡Cambio, señores! ¡Cambio, señores! Salvan ese balón. Por poquito la pone Clotario. Ya se eleva la hormiga y le pega. ¡Cambio, señores! 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 ¡En Piacenza, Italia! Señores, por poquito hace Clotario el punto de batida. Lo está moviendo a Casa Cae. ¡Cambio, recortar! Termina colocando ese balón El borrego Marcador en el encuentro Bate 7 Recibe 4 El turno es para la hormiga Le pega señor 8 a 4 el marcador 5 a 8 el marcador ¿Lo viste? ¿Lo viste? Marcador en el encuentro Bate 9 Recibe 5 Veremos si hace el 10 10 señores con este Veremos si hace el borrado con esto señores Borrado señores Un punto por jugarse para el borrego Cambio señores Cambio señores Cortina trataba a la hormiga de poner ese balón Bueno pues señores Bueno pues señores ha terminado Este encuentro deportivo donde ha obtenido El triunfo el borrego Me encuentro con Lex Snyder Armijos Más conocido en el mundo ecuabolístico Como el borrego Se ha enfrentado a un jovencito Conocido como la hormiga ¿Qué nos puede decir para ecuabol y José Barba? Ya que obtuvo el triunfo Snyder Primeramente muy buenas tardes con todos Buenas tardes Sobre el partido El partido es contra la hormiga La hormiga es un pelado que recién está jugando Pero se ve que tiene gran futuro Y es un partido fuerte porque los gané en 3-15 Y en 3-15 es peleado duro Es un muchacho que recién está pensando Y tiene mucho que dar Tiene mucho que dar el muchacho Snyder pues yo los felicito por el triunfo que obtuvo en esta tarde Y a la vez auguro que siga cosechando más triunfos Gracias este don José Y aquí como dije en la entrevista anterior Va a haber borrego para largo Y aquí esperemos que se dé pues más partidos Para seguir uno De todas maneras uno de cada partido se aprende más Se aprende más al contrincante Y uno para superarse uno mismo Sí Snyder Mañana se enfrenta a alguien por aquí tal vez Mañana me enfrento contra Emerson en San Jacinto A las 4 de la tarde está previsto el partido mismo Con el Pollito, Clotario Allá Emerson, Mellizo Volador Y otro jugador X de por allá Snyder, ¿qué le dice a la juventud que hoy en día pues consumen drogas y no practican el deporte? Por un caso es una pena que la juventud de ahora se esté perdiendo en drogas, en el alcohol Y no vale, no me da antemano el calcal que yo también fui una de esas personas que me metí en el mundo de las drogas No metido de cabeza pero sí provee lo que es las drogas, el alcohol Y a la juventud Que por favor que haga un poquito de conciencia que ven tanta gente en la calle Que tanta gente que vive en la calle Y no seamos uno de esos sino que mejor practiquemos lo que es el deporte El deporte es lindo y así no sea el ecuabole, si sea el fútbol Cualquier deporte es lindo, es lindo practicarlo No solamente por lo que te haces conocer sino que por lo que es algo saludable, sano Quien es no a las drogas y si al deporte Snyder a quien le dedica el triunfo pues? Como siempre le he dedicado a mi Dios primeramente A mi hermano que está arriba desde el cielo que siempre me da su apoyo Me brindo su apoyo aunque me hace mucha falta porque no lo veo en esta cancha Y a toda la fanaticada que me sigue y a mi familia A todos en especial los que me están viendo en este momento O más luego me pueden ver Si bueno como le decía los felicito y espero que no sea solamente este partido Y muchos más Snyder Muchas gracias Don José y no se olviden suscribirse al canal de Don José Que es el canal que siempre nos entretiene con los partidos que hay día a día De antemano gracias a todos, muchas gracias y muchas bendiciones Dios me lo bendiga a todos Bueno pues le agradecemos, estas fueron las palabras del ex Snyder, el borrego Aquí desde la Iberia Señoras y señores reportó para Ecuabole y José Barba Su servidor José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Así es que si te gustó este video No te olvides de suscribirte al canal Dale un like, déjame tu comentario Que en el próximo video te estoy saludando Será hasta un próximo video Donde nos volvamos a encontrar Si Jehová Dios lo permite See ya Iberia mí me dice que es el detalle